Música Hay otra lectura que es esta época de posverdad, el manejo de la información de los que piensan que pueden de alguna manera desvirtuar lo que pasa. Hay algo que yo decía cuando salía de CDN con el tema de los fiscales, que fue una palabra que yo escuché mucho entre fiscales del país, que decían que la vida allí ahora es una producción. Y es una producción porque piensa que es virtual, que lo importante no es lo que pasa, sino lo que se dice y cómo se dice. Y lo que se puede proyectar como apariencia. Sí, entonces como apariencia. Y entonces este señor que es el príncipe de Asturias, que va como que es un séquito, como que todo el mundo sintiendo honores, y tú ve a todo el mundo como asustado. Yo no entiendo eso. A mí yo no sé. Quizás en la conciencia de este tipo de gente no cabe la posibilidad que exista gente del mundo normal, que no lamben, que no están por eso, por estar rendiéndole, celebrándole chistes que no tienen gracia. Mira una cosa, y tú mencionas eso, que se da con ese personaje, el procurador y con otros funcionarios, suele ocurrir una cosa al unísimo en gente como esa. Le gusta el aparataje, le gusta la pleitesía, pero al mismo tiempo es gente muy desconfiada. Yo no sé por qué. Será porque ellos también hacen cosas, andan figodeando por ahí. Sí. Y además piensan que todo el mundo es un hijo de aquello y que le quiere hacer daño. Exacto, que es personal. Eso. Y yo te voy a decir algo. Todos lo ven como que le quieren hacer daño. Una conspiración. No, hay periodistas de verdad que amamos el dato cierto. Simplemente a mí no me importa. Yo no tengo que ver si... Y quiero conservar esa salud mental. ¿Por qué por salud mía? Por salud mental. Para yo no terminar donde Guerrero Heredia. O sea, de que yo diga, aún las personas que hicieron esa manipulación, yo pueda tratarlo en justicia. O sea, yo no tengo que cebarme con esa gente. No, no, no tiene que agregarle de más. Yo no tengo que ponerle de más. No, no, no. Yo tengo que decir lo que es, lo que yo tenga. De hecho, una de las metas que yo tenía era tener todo lo que pudiera, rápidamente. Afortunadamente lo pude tener. Pero a mí me han llegado muchos datos. Por ejemplo, me llegan anónimos que yo no le hago caso. Porque aunque el procurador utilice los anónimos, yo no creo en los anónimos. Tú no puedes hacer uso de lo que tú criticas. Exacto. Yo no creo en los anónimos. Yo no creo en la persecución personal de la gente. Yo no creo en que yo tenga que decir, voy a ver cómo destruir. Yo no estoy en campaña. No, no. Porque tú no haces un ejercicio para dañar a alguien. A nadie. Es para mejorar la sociedad. Obviamente. Si hay una injusticia como la que yo sentí que se había cometido, yo puedo mostrar los datos. Y usted me dice a mí, y le dice al país, sobre todo usted le dice al país, miren porque esto que ustedes están mirando aquí tiene color rojo. Y te lo dicen ahí con la cara larga. Es color rojo. Y tú estás mirando y dices, no, pero que no puede ser rojo. Oye, tú te mueres boceando que no es rojo. Que no es rojo. Eso es azul. Y esa es la responsabilidad de la prensa. O sea, no es decirle a la gente lo que es, lo que pasa. Eso no implica. Yo digo que eso es como un apego que te hace dormir tranquilo. Que te lleva a tener paz. Porque si tú no tienes esos enredos, tú no te equivocas. Yo puedo hablar aquí, me puedo ir a Rusia, me puedo entrevistar en la televisión, me puedo entrevistar en la radio, puedo hablar con los amigos. Pero si tienes una sola versión, si no estás haciendo producciones, si no estás mintiendo, tú no te equivocas. Porque estás apegado a la verdad de que supiste que se dijo azul y era rojo. Y cuando uno se equivoca, porque todos podemos cometer un error, o nos pueden en un momento dado pasar un dato impreciso, uno tiene la decencia y no tiene que mentir y decir, mire, no, en este aspecto, eso fue un error, me equivoqué. O me dieron un dato que era impreciso. Y se demuestra cuando la gente sabe que hizo algo a conciencia, que no anda enredando ni manipulando. Sí, porque el problema para mí, incluso más que el error en sí mismo, porque como dices, todos podemos equivocarnos, es que tú tengas ese tufo a manipulación. Que tú tengas eso que hace ver que el interés es provocar ruido. Y además de eso, un poco más, si tú dijeras, bueno, aquel decidió ser un retorcido personalmente, o aquella, tú dices, bueno, esa es su decisión. Claro. Manipular, enredar, retorcer, le gusta el chisme, le gusta dañar honra, allá él y sus consecuencias. Pero cuando tú sabes que eso es parte de una estructura, de un engranaje, que trabaja para, eso es peor todavía. Bueno, cuando se montan fábricas de mentiras, cuando se... y ahora con el tema de las redes sociales, nosotros vivimos en tiempos difíciles, porque este es un tiempo donde se supone la población tiene más acceso a la información, tú podrías decir que la gente está más y mejor comunicada. Yo tengo un hijo que tiene 19 años, cuando yo tuve a mi hijo, yo no podía llamar por celular a su médico, yo le ponía un viper, quiere decir... Y ya eso era un gran avance. Y ya eso era un gran avance, que él tenía un viper y yo tenía otro, ¿entiendes? Para llamarlo. Entonces no teníamos el WhatsApp todavía. Tenemos más y mejores instrumentos de comunicación, fantásticos. Y tú podrías pensar, está el hombre y la mujer de hoy mejor comunicado, sabe realmente, se aproxima más a la verdad. Lo que hemos encontrado es que hay gente que ha decidido meternos ruido ahí, que ha decidido... Hoy mismo leía yo, por ejemplo, una información de una empresa en México que se dedicó a tomar los perfiles de la gente en Facebook y a crear contenidos que respondieran a los deseos de esa gente. Y utilizaron la información de millones de personas. Hoy se manipula, te llegan los expertos. Aquí mismo, yo tengo entendido que con el caso de Miriam Germán, se buscó de que una empresa extranjera experta, que la contactaron. Yo tengo las evidencias de que al menos una empresa fue contactada y esa empresa no podía porque tiene otros compromisos. Y yo conozco a alguien que conocí a su vez esa empresa y tuve la información. Tú sabes que eso es básicamente lo que define la llamada trama rusa en Estados Unidos. Sí. Se valieron de expertos y a través de Facebook y otras redes sociales, gente que coincidía con ciertos puntos de vista y por ahí atacaron, atacaron. Pero en este caso eran expertos y que para manejar la crisis. Pero yo digo, tú no necesitas un experto para manejar la crisis. Si dices la verdad, no hay problema. No, tú tienes que ir al Mercas Santo Domingo, irte donde un campesino y comprarle una libra de vergüenza. Tú le dices, dame una libra de decencia, una libra de vergüenza. Oye, te resuelve el problema. Si la vergüenza la venden por libra, eso te resuelve todo el problema. Tal vez a ellos se la venden mucho. No, yo le digo la verdad. Muchas crisis, tú las solucionas con eso. Con media libra de vergüenza, media libra de decencia, haces un batido con eso y te lo bebes. Tú sabes que a propósito de eso tan vergonzoso que se montó contra Miriam Germán Brito, y que yo digo que ha sido en vano, porque mucha gente inclusive que admiraba a doña Miriam, pero que no la tenía presente, lo que salió fue todo el mundo a defenderla, desde todos los ámbitos. Inclusive gente que ha dicho, yo no estoy de acuerdo, yo en una situación, abogado han dicho, ella falló en mi contra, pero reconozco su eternidad. Sí, porque no era una gente que estaba cogiendo cheles, atrapacheles, cogiendo chelitos. Y uno hasta se preguntó, caramba, porque uno tuvo que coincidir, o coincidieron con uno gente que hasta de la caverna política, que salió a defenderla. Sí, porque lo que pasa es que... Porque era demasiado. Lo que pasa es que a veces la integridad de ciertas personas ofende. Cuando la gente no concibe, que hay gente que no se vende, y quiere igualar a todos. Es más que el bandido juzga por su condición, dice, ajá, este dice tal cosa, pero este obedece a alguien. Eso se ve mucho en la profesión nuestra. Sí, que quiere igualarse. El vocinglerío entiende, ah bueno, nosotros estamos de este lado, para que ellos están de otro. O sea, no entienden que hay gente que tiene independencia de criterio. O sea, no entienden que hay gente que tiene independencia de criterio.